Y tu sonrisa ensangrentada Me recordó que el mundo estaba en la chingada Y que esta vida traicionera Te abandona cuando menos te lo esperas Y que no hay nada que hacer Porque el tiempo se acabó Y que tal vez no hay ningún lugar mejor Y que tal vez no hay nada que hacer Y que no hay nada que hacer Porque el tiempo se acabó Y que tal vez no hay ningún lugar mejor Y que tal vez no hay nada que hacer Y que tal vez no hay nada que hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.